¡Qué maravilla de canción y qué armonía en tu voz! ¡Oh, y una vez, y otra vez, y cada vez! ¡Oh, baby, cuánto me acuerdo de aquellos años que viví! Y de todo no voy a sentir, y ahora no sé de dónde ir, de dónde estar. ¡Oh, baby, vuelve otra vez! En tu canción y tu voz y sentir, baby. ¡Qué feliz fui! Sueño a veces que tú estás aquí. Pero sé que no es así, yo te perdí. ¿Dónde está? A veces siento tu voz, la misma de alguien y de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!